Música Otro lugar que encontré aquí ha sido el de la Fundación Escuela Rayo de Sol Un lugar que de verdad cuando me puse a hablar con la persona encargada me abrió mucho el corazón ¿Cómo está usted? Excelentemente bien Dígale el nombre a todas las personas que están aquí Yo soy Ana Julia Torres Ana Julia, cuéntenos, ¿de qué consiste este Están aquí en la Feria del Libro Católico en República Dominicana? Bueno, exactamente, nosotros aquí estamos exiliendo manualidades y trabajos confeccionados por niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales Todos tienen una condición especial y la otra característica que viene de familias de muy escasos recursos Entonces, todas estas cosas que están aquí, quiere decir que los niños los han hecho con sus propias manos Con sus propias manos, con la ayuda obviamente de la maestra o el maestro ¿Y en qué consiste esta Fundación Rayo del Sol? Rayo del Sol es una fundación que lleva 36 años apoyando a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales de muy escasos recursos ¿Qué hacemos con ellos? Primero, tenemos un programa de educación académica hasta tercer grado de primaria Tenemos entonces dos talleres de terapia ocupacional donde los niños desarrollan sus habilidades que tienen, destrezas motoras Por eso preparan esas bellezas que hay ahí Tenemos un programa de formación en valores, terapias, diferentes tipos de terapias de acuerdo a la condición del niño Terapia del habla, terapia del aprendizaje Es decir, que ustedes trabajan con los niños desde su etapa inicial hasta que ya el niño pueda desarrollarse y participar Exacto Es una fundación totalmente genial ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera participar, colaborar con ustedes? Sí, nosotros necesitamos personas así como Joaquín o amigos de Joaquín Amigos de Joaquín Bueno, si es como yo Y amigos de Joaquín que nos puedan colaborar como voluntarios Ahora estamos en una actividad, una de las más importantes del año que es la tómbola de bendiciones Necesitamos voluntarios y voluntarias que nos apoyen en la distribución de los boletos No es una tómbola, es un tombolazo porque tenemos 36 premios ¡Wow! ¿Cuántos? ¡36 pesos! ¡Madre de mi vida! Un premio por cada año que cumplimos en la fundación Ahí hay motores, 36 mil pesos en efectivo Bueno, bueno, ya tú sabes ¡Madre de mi vida! ¿Y cuánto entonces cuesta cada boleto? El aporte son de 200 pesos Entonces hay que aportar y aquellos que no quieran el premio Pero pueden dar su granito de arena Vamos a poner el contacto para que puedan comunicarse y de verdad colaborar Porque lo importante es dar gratis aquello que hemos recibido gratis ¿Y qué es lo que hemos recibido gratis? El amor de Dios Así mismo, eso es un aporte de amor y solidaridad a lo que la gente da la cultura Así es Muchísimas gracias Lo importante es apoyar para que estos niños sigan teniendo educación, alimentación y formación en valores en esta escuela ¿Qué es lo más importante? Muchísimas gracias de verdad Y ojalá que este stand se quede totalmente vacío Porque las personas vengan a comprar y a colaborar con estos niños como usted Exactamente, muchísimas gracias Gracias a mí